a metros. Estilo espalda, estilo dorso, salen de la parte de abajo ese es el silbato, todas entrando al agua colocándose en la posición de salida. Únicas pruebas que salen de dentro de la piscina. Es un evento rápido, no tienes mucha conciencia de dónde están tus competidoras, estás mirando hacia arriba, lo único que ves es la que está cercana a ti, exactamente al lado tuyo. Hermanos, ¿qué debemos esperar de la prueba, Mari? La prueba tiene en la Universidad del Cerrado Corazón, se colocó en la primera posición que va por el carril número 4, que es Gabriel Osorio, Giselle Osorio, pero vamos a tener también que tienes a Natalia Suárez del Turabo por el carril número 1, y la Universidad de Puerto Rico buscando esa distancia, esa ventaja, va por el carril número 2 y el carril número 6. Preparada la competidora la marca, la tiene Dulce Mariscal desde el 2012. La marca no debe ser lo que estemos buscando, vemos la salida del carril número 6, con el Ritón Rojo, debe ser la Universidad de Sagrado Corazón, es el carril número 7. La del 7. Ese es Katy Figueroa. La del 7, Katy Figueroa, mirenla ahí, al centro. Pero como les comentábamos, el centro, que es la cuarta, que es Osorio, Osorio del Sagrado, debe buscar esa primera posición. 1 y 2, Sagrado, cuando completan 30 metros, cercándose a la meta, no hay discusión, resiste la lucha para el segundo, también 1 y 2, para Sagrado Corazón. Creo que en la tercera posición se colocó muy bien en la Universidad de Puerto Rico con Zulianet Cordero. Vamos a ver los resultados. Esa es la joven del carril número 2. Del carril número 2. Bastante reñida y la distancia que había entre ambos carriles era... Mira la repetición de la prueba. Técnicamente, ¿cómo la viste, Mari? La salida estuvo muy bien para el carril número 7, que es la Universidad de Sagrado Corazón, y el 4. Y eso fue lo que le dio la ventaja. Sin embargo, vemos que la que llegó a la segunda posición de Sagrado, que fue Katy Figueroa, tuvo una mejor explosividad del bloque, y fue cogiendo distancia su compañera Osorio para colocarse en esa primera posición. La del 7 arrancó al frente y solamente la cedió a su compañera. Ahí vemos esa primera posición, no hay ninguna duda. La segunda, vemos la tercera posición, que fue la reñida, como el carril número 2 de la Universidad de Puerto Rico. Esa misma, Mari. Tocó por la parte de abajo. Zulianet Cordero de la Yupi. Tocó por la parte de abajo.